Hay un tipo que se compra un carrazo, pero carro, pero un BMW convertible de daño. Carretera central y... ¿Te paró un grifo? Sí señor, por favor, 10.000. 97, si por favor. Están surtiendo el combustible y llega a estacionarse en un país. Lleva un cholero con una moto, pero bien vieja la moto. Le dijo, señores, échame un sol de gasolina. Le echaron dos gotas al cholero. El otro lo quedó mirando del carrazo y dijo, este, Fernando, no le da vergüenza salir a la calle con esa moto, pero cuando salga le voy a echar tierra al cholero. El tipo piso primera, pise el acelerador y el carruuuu, tierra nomás de José. Él iba en la carretera tranquilo y en el espejito había un puntito que se le acercaba, se hacía más grande y era el cholero que pasaba con la moto. El cholero es imposible, dijo. Sexta. 180 y... Por allá lo dejó el cholero. ¿Qué me va a ganar? Este carro vale 180.000. Él no termina de hablar y el cholero vuelve a pasar. Le ha echado un sol todavía. Turbo, botón rojo. 360. Se carribe en el aire. Por allá quedó el cholero. Le va a parecer increíble, pero el cholero se ve a pasar. Ahí el pata se enojó, dijo. No, 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 no. Lo voy a alcanzar al cholero. Le voy a preguntar dónde compró esa moto. Lo alcanza y el cholero. Señor, señor, abre tu puerta. Si enganchado ni tirante. Ya lo dejo como tarea para los que no se han perdido el día. Muchas gracias. El aplauso. Es rico, amigo. Cuando la gente aplaude y reconoce. Es que está muy mal que yo lo diga, pero hacer humor y derrochar, de repente de alguna manera, gracias, también tomé cosas sencillas, gracias por celebrar adelantado el Día de la Madre. ¿Quiénes son mamás acá, señora? Que tenga buen día. Qué trabajo increíble nacen estas mujeres. Aunque a veces también en su amor desmedido, estas madres terminan apoyando y criando vagos. Disculpen, señora. El papá es una sola cosa. O trabajas o estudias o te largas de mi casa. Yo no mantengo vagos. Ahí interviene la mamá porque su corazón es tan grandote. Ella jamás. ¿Qué te pasa con mi hijo? ¿Qué va a hacer en la calle? Es peligroso. Tantas cosas le pueden pasar. Déjalo. De mi plato le voy a dar la mitad. Ya a ti no te piden nada. Déjalo. Que crezca. Ya madurará. Apenas tiene 36. ¿Qué te pasa? Y tú no vas a estar con él para siempre. Y entonces tiene que formar su carácter. Pero que Dios las bendiga a cada una de ellas. Acá tenemos mamás, ¿no? ¿No? ¿No eres mamás? ¿Mamás? Que me la máscaría. Y yo creo que es el que es el que es el que es la mujer. Es que yo tengo que visitar a los mamás. Y entonces es que yo tengo que visitar. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Es que me gusta. Ya vamos a pasar. Es que... Ya diga. No es para tanto, ya es exagerada Sentido, ya fue ¿Ha tomado con ingresas? No, no Acá, felicitarla por su día ¿Su esposo? ¿No? Los veo muy juntos ¿Cuál es la relación que los une? Familia ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tanto no son familia? ¿Tu marido sabe? Son parejas Ah, ya, son parejas